¿Te ha gustado? Ah, sí. Mucho. Un día a lo mejor sale Emma en la gran pantalla. Mi estrella eres tú. ¿Nos vamos? Sí. Toma. Me gustan esos pendientes. Y este vestido te queda muy bien. Mamá, ¿cuándo vuelve papá? Tranquila, Belinda. Tenemos tiempo. Baja. Ven, guapa. Ven a ayudarme. Vamos. Candice, ¿empiezas a andar? Venga. Cruzas, cruzas, cruzas. Eso, mira lejos. Los hombros bien atrás. No tanto para... Para estar rígida. ¿Estoy rígida? Sí, debes ir erguida, pero no rígida. Sé natural. Seguimos. Es todo menos natural. Con clase, con clase. Tienes que controlarte. Es una cuestión de control. No paro de controlarme. Relájate, estás hecha para esto. Vas a ganar. El jurado de Arras te va a adorar. Belinda tiene un brillo. Ponle un poco en la nariz. Ya está. Mira. Es una estrella. Es Claudia. Es Cindy. Es Naomi. La vida te espera, hija mía. Tú también eres guapa. ¿Y estás bien? Sí, sí.